Luego de culminar esta acción de rendición de cuentas de los señores asambleístas, se pudo conocer de ellos. ¿Cómo se sintieron de poder haber realizado esta actividad? El asambleísta Gastón Aguilaro fue uno de los primeros en dar a conocer sus propuestas de trabajo en la Asamblea. Sí, bueno, hemos escogido a la ciudad de Milagro como el primer punto de rendición de cuentas. Mañana lo haremos en El Triunfo y la próxima semana lo vamos a hacer en Dable. Hemos cada uno de nosotros informado las labores que hemos desarrollado, tanto en la comisión como en la Asamblea Nacional y las actividades desarrolladas. Hemos podido explicar los avances y también las leyes que hemos aprobado, los acuerdos internacionales, en fin, todo lo que tiene que ver con la actividad legislativa y lo de las comisiones. Que así el pueblo está más informado de todo y que los proyectos para este 2015 también ya se están realizando. Bueno, hay leyes pendientes, hay leyes que falta todavía el presidente de enviar el veto presidencial, pero por lo menos en mi comisión aspiramos a hacer la ley del conocimiento, la ley de cultura y reforma a la ley orgánica de educación intercultural. Así que cada comisión, aunque ustedes no lo crean, tiene un trabajo especial y nosotros por lo menos en la educación apuntamos a estos tres temas y eso con la suma de las otras leyes, ojalá lleguemos a 15 o 20 leyes que podamos aprobar en el año 2015, leyes que benefician a todas y a todos. La licenciada Verónica Guevara, asambleíste que también representa a los menores, dio a conocer sus proyectos a favor de los menores y la familia. Fue muy clara en dar a conocer su trabajo, que lo hace como ella sabe, puesto se debe a sus mandantes, decía. Sí, definitivamente. Tenemos muchas cosas para las cuales trabajar. Tenemos el tema del proyecto de justicia laboral para el reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores no remunerados del hogar, que es muy importante. Yo me encuentro en este momento en un proceso activo de socialización en los diferentes cantones de la provincia del Guayas para que llegara a los barrios, a las ciudadelas, a los sectores y la gente pueda conocer y dar sus aportes. Así espera, decía Guevara, en este 2015 seguir trabajando en más proyectos que se tienen que ir cumpliendo poco a poco. Actividades también extra parlamentarias. Me gusta mucho continuar en el seguimiento de algunos emprendimientos de microempresas. ¿Qué es lo que hago? Seguir la política pública, darle seguimiento, observar, tener un proceso fiscalizador también para ver cómo las acciones se están desarrollando en el territorio, para que las personas puedan obtener también trabajos, pero trabajando en forma asociativa y comunitaria. La asambleísta de Naranjal también llegó hasta esta ciudad. Fue muy aplaudida por su trabajo dentro del pleno de la asamblea. Hay veces el tiempo es muy corto, realmente lo hemos simplificado, pero el trabajo de cada asambleísta dentro del territorio refleja todo lo que se viene siendo dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros pues no solamente rendimos el informe cada año como nos toca y nos manda la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana o la de la Función Legislativa, lo hacemos cada asambleísta dentro de su territorio porque hoy en día hacemos leyes no bajo escritorio, sino que lo hacemos consultando y recogiendo las observaciones y propuestas del pueblo ecuatoriano. Así culminó esta actividad donde los milagreños se dieron cita hasta el Salón de la Ciudad, donde se dio inicio a este proceso de remisión de cuentas por los señores asambleístas. Un informe para Telemilagro.